Desayunos informales como todos los martes, momento de desayuno técnico, momento de recibir a nuestro querido Gustavo Galino. ¿Cómo andás, Gus? ¿Todo bien? Todo bien, Lucía. Por suerte. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, estamos en fechas, en días donde estamos bombardeados por ofertas y por la posibilidad de realizar compras web. Y es por eso también en este marco, imagino, que tenemos esta columna de tips para hacer bien las compras, hacer bien los deberes. Hacer bien las compras y tener en cuenta cosas que está bueno que sepamos cómo funcionan. Sobre todo, como decías vos, Lu, estamos en época y en fechas donde aparecen estas ofertas, aparecen estos días de descuentos y de posibilidades muy amplias. Que es algo que se suma a una lógica que es mundial y que tiene que ver con los cambios en el consumo, en el comercio digital. En Uruguay tenemos, me parece que positivamente, un ecosistema que está organizado por la CUTI y por la Cámara de Economías Digitales del Uruguay. Que lo que permite justamente es darle un marco interesante a que esto, digamos, haga que la gente sienta confianza y que pueda, de alguna manera, volcarse. Y año a año observamos que crece. Crece la cantidad de gente que se anima a hacer compras online. La oferta. Y la oferta de muchas empresas que se van sumando. Y no es solamente pensar en grandes empresas, en grandes superficies o plataformas, sino también pensar en empresas más pequeñas que, con sus posibilidades, con su tipo de oferta, puede sumarse a los descuentos o a, bueno, a este momento donde la gente está como ya pensando en hacer compras para ahora y para lo que se viene. Totalmente, sí. Desde emprendedores muy pequeños en redes hasta grandes marcas. ¿Pero está bueno para vos aprovechar esta instancia? Sí, yo creo que está bueno porque, como decía, se genera un ecosistema, se genera una plataforma donde gente que de repente no está tan habituada puede, como decíamos, Iniciarse. Iniciarse, empezar a ver cómo funciona. Y, bueno, de alguna manera ver si puede realmente conseguir quizás un producto con alguna ventaja. Eso después obviamente queda a criterio de cada uno y de ver un poco cómo van variando los precios. Y las categorías. Totalmente. Muy amplias. Que son muy amplias. Hay de todo, de todo tipo de descuento, de todo tipo de color, ¿no? Impresionante. Bueno, ¿te parece? Arrancamos con los tips. Dale. Hablando de elegir esto, ¿no? De la seguridad. Sí. Bueno, es un apartado muy amplio, pero hay como cosas muy interesantes para tomar en cuenta. Lo que decía recién, el tema de poder detectar qué empresas o qué plataformas están ofreciendo este tipo de descuentos es algo interesante porque, de alguna manera, lo que vamos a tener ahí, bueno, es vendedores confiables o verificables, que es algo que siempre buscamos. O sea, ¿dónde nos puede llegar la oferta? Nos puede llegar a través de una red social, nos puede llegar a través de múltiples maneras porque está todo muy descentralizado, pero está bueno saber que están nucleados. Y la fuente, en este caso, es muy importante para que nosotros, digamos, bueno, esta empresa realmente sí está ofreciendo este servicio y no se trata de, bueno, algún tipo de engaño que, lamentablemente, siempre estamos un poco atentos a que no suceda. Por eso, cuando hablamos de seguridad, este es un apartado muy importante. El segundo y básico tiene que ver con cuando detectamos una oferta o una cosa que nos interesa de una empresa, un proveedor, un vendedor puntual, chequear que estamos dentro de ese sitio oficial, digamos, como decíamos, ¿no? Que estamos navegando en la web, ya sea del conglomerado que ofrece servicio macro o cuando nos vamos directamente y nos derivamos a esa empresa puntual o a ese servicio puntual, a ese producto puntual de la marca X, bueno, saber que esa es la web oficial. ¿Y cómo? ¿Qué tengo que fijarme? Bueno, lo más importante es fijarse en lo que se llama el dominio, que es el nombre. O sea, si vamos a buscar la marca X, que sea x.com.uy, o sea, que nosotros detectemos realmente que esa web... No parece un nombre raro. Exacto, un nombre que no tenga nada que ver o que sea raro. O que me diría una página rara. Exacto, que tiene un nombre que no es o que tiene una interfaz que incluso nosotros podemos detectar que no es la habitual para poder navegar. Bien, ¿tema de conexión tiene que ver? ¿También es importante? Sí, el tema de la conexión, a ver, y sobre todo el tema tiene que ver con la pasarela de pago, que es el siguiente paso. Cuando ya decidimos y estamos confiados en que ese sitio web es el oficial, es verificado, está dentro de las ofertas que se están ofreciendo, o sea, no importa si lo hayamos visto, si en el mail o si en la red social, la pasarela de pago, para los que no lo saben y lo tengan en cuenta, es muy importante en todo este proceso porque es el que valida cómo vamos a pagar. Y en lo online, más allá de que podamos derivar a un voucher y pagarlo en una casa de cobranzas, generalmente cada vez más nos estamos acostumbrando a pagar o con débito o con crédito. Con nuestras tarjetas. Con nuestras tarjetas en estas, digamos, plataformas digitales. Y cada empresa y cada plataforma usa, utiliza pasarelas de pago distintas, que lo que hacen es, de alguna manera, conectar el proveedor, ya sea banco, ya sea tarjeta de crédito, al cual estamos yendo con el sitio e-commerce. Con lo cual, es muy importante conocer los pasos, saber que hay como distintos momentos, por ejemplo, hay que tener como una especie de inicio de sesión con una cuenta básica que nos va a pedir algunos datos. Eso es información que dentro de la pasarela de pago es importante dar. Después nos va a pedir los datos de la tarjeta. Hay mucha gente que me pregunta, ¿guardo los datos? Porque a veces el navegador se va a dar cuenta y les va a decir, ¿guardar datos de la tarjeta? ¿Es importante hacer eso o no? Bueno, yo recomiendo no hacerlo. Recomiendo no guardar los datos de la tarjeta. ¿Por qué? Porque a veces lo que nos va a pasar, si no, es que nos van a quedar, de repente, es un uso solo. O sea, una vez vi una oferta puntual, quise usar esa plataforma y capaz que después no voy a volver necesariamente. Entonces, ¿por qué dejar guardar esa información cuando en realidad, cuando vuelvas, capaz que vas a usar otra tarjeta o vas a elegir otro método de pago? Entonces, no guardar esos datos. No hace falta. Simplemente hace falta ingresarlos para esa transacción. Bien. Los ingresamos, los validamos. La pasarela de pago lo que va a hacer es decir, ok, accediste y validaste usar esa tarjeta de crédito o esa cuenta de banco. Y una vez que finaliza ese proceso, la pasarela de pago devuelve, digamos, al usuario a la página original, la cual termina de realizar y de confirmar la compra que está haciendo en cuotas o no, dependiendo del caso. Entonces, ese proceso es un proceso que más genera rechazo a la gente. Rechazo no, disconfianza, digamos que sería la palabra. O miedos. O miedos, porque bueno, es donde uno se siente que me estoy yendo a otro lugar. Bueno, eso es así. En la mayoría de los casos, algunas plataformas lo tienen integrado, otras no. Hay variaciones en ese sentido, pero es importante nosotros tener en cuenta que es algún paso que es necesario y que tenemos que tener en cuenta cómo hacerlo para poder terminar de validarla. Si pensamos en el producto, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, es muy importante el tema del producto porque acá entramos también en la cuestión de competencia. Hay categorías en las cuales, obviamente, hay muchas plataformas que ofrecen el mismo producto. Entonces, una de las cosas que siempre hablamos cuando pensamos en esto, como desde el punto de vista del usuario, es buscar primero la información, la descripción. Tiene que ser una descripción muy bien hecha, muy bien realizada, de qué prestaciones tiene el producto, de qué garantía tiene el producto. O sea, leer la letra chica con detenimiento. Sí, y la grande también, porque a veces ni siquiera es letra chica. Es directamente decir, bueno, este producto viene con estas condiciones, tiene esta garantía, tiene este respaldo, lo podés comprar de esta manera. Y incluso también una cosa muy interesante que es el tema de los gastos extras. Ya sea costo de envío, ya sea plazos, que son costos a veces económicos o a veces emocionales de querer tener el producto ya. Eso ha mejorado muchísimo. Yo pienso, hace 6 o 7 años para atrás, hay gente que demoraba de frente muchos días en recibir ese producto. Hoy, la cadena y la logística están mucho más, la verdad, mucho más desarrolladas y aceitadas. Y la gente recibe al día siguiente o en el día mismo. Pero también tener en cuenta eso, porque es la diferencia entre elegir una plataforma u otra. También el precio. Entonces, ahí lo que yo siempre les recomiendo es buscar el código, por ejemplo, un televisor. La típica. Bueno, los televisores tienen un código, una serie, que es única porque es el modelo. Entonces, si nosotros copiamos y pegamos ese modelo y vamos a otros sitios que están ofreciendo también, ahí vamos a poder comparar precios o comparar condiciones. Y eso a veces puede hacer la diferencia, porque puede ser... Capaz que es el mismo precio, pero uno el envío tiene un costo mucho más elevado. Costo gratis, el producto te lo cobra, o de repente hay una diferencia mínima, o de repente las tarjetas de crédito, que también entran en este juego. Los bancos que financian o no determinadas ofertas. Con lo cual, ahí lo que hacemos es una búsqueda cruzada, por decirlo de alguna manera, y eso nos va a dar también la chance de hacer una mejor opción. Buenísimo, Augusto. Como siempre, un placer. Muchas gracias por tus tips. Y suerte a los que vayan a comprar estos días. Suerte, está bueno. Bueno, aprovechar también. Que les vaya bien. Ya pensando en las fiestas y demás, está bueno organizarse. Tal cual, tal cual.